La noticia de negocios de este viernes es que la COFEPRIS está alertando de riesgo en el dióxido de cloro o solución mineral milagrosa. ¿De qué se trata este dióxido de cloro, clorito o clorito de sodio que son parte de sus derivados? Bueno, la COFEPRIS, que es la autoridad sanitaria, está diciendo que no hay evidencia científica de que esto cure el coronavirus. Las personas están diciendo de alguna forma que este dióxido de cloro o solución mineral milagrosa está sanando el COVID. No es cierto. La autoridad sanitaria dice que no tiene registros sanitarios sobre este tema. Y bueno, que hay que tener cuidado y hay que seguir las recomendaciones de la autoridad. ¿Ustedes han escuchado sobre este supuesto dióxido de cloro o esta solución milagrosa? ¿Qué les parece si me platican un poquito de esto en los comentarios? Aeroméxico, regresa 19 aviones la empresa. Está informando que tras la autorización de la devolución ordenada de 19 aeronaves a sus respectivos arrendadores, ahora ya inicia un nuevo proceso de voluntario en la reestructura financiera, conforme al capítulo 11 de Bancarrota de la legislación de Estados Unidos. También, pues ustedes díganme quién por relevancia se lleva la medalla de ideas de negocios de este día. Y ratifica Fitch, la calificadora a la solidez global de Arca Continental. La calificadora crediticia reafirmó el grado A para deuda de largo plazo de Arca Continental. Esta empresa que es una embotelladora de productos Coca-Cola, bueno, la calificadora está diciendo que está bien, que su deuda de largo plazo está bien y que aparte su subsidiaria hace bebidas y de Arca Continental. También, también, estas empresas que operan en Perú, esta empresa que opera en México, bueno, la calificadora está diciendo que sus calificaciones son superiores a las soberanas de México y Perú. Yara se une a campaña de la FAO en América Latina. La multinacional noruega está tomando acciones para destacar lo importante que es la labor de los productores agrícolas. Sobre todo en temas importantes como el apoyo a los trabajadores, el apoyo a los trabajadores en la cadena de los alimentos. Se calcula que la población económicamente activa en las zonas rurales de la región es de cerca de 50 millones de personas, cuya mayor parte se dedica a la agricultura. ¿Qué tal? ¿A quién le van a dar la medalla? Escríbanme el nombre en los mensajes y al final damos la medalla de Ideas de Negocios. Un estudio previene sobre los plásticos. El estudio Rompiendo la Ola de Plástico de la Fundación ELEC MacArthur revela que, si no actuamos hasta el 2040, el volumen de plásticos en el mercado se duplicará. El volumen anual de estos productos que entra al océano casi se triplicará de 11 millones de toneladas en 2016 a 29 millones de toneladas en 2040. Y la cantidad de plásticos en los océanos se cuadruplicará, alcanzando más de 600 millones de toneladas. Walmart reporta alza de 9.5% en sus ventas. La cadena de tiendas de autoservicio informó que sus ingresos totales aumentaron 9.5% en el segundo trimestre del año. Su utilidad de operación bajó 7.7% y el EBITDA cayó 3.3%. Ahora pasamos a otra noticia y ustedes me van a decir quién se merece la medalla del día de hoy por dar la información más relevante. DHL Express aumenta capacidad de flota con aviones. La empresa sigue modernizando su creciente flota al incorporar cuatro aviones de última generación que apoyan objetivos de la Estrategia 2025 para reducir el CO2. México recibió casi 10 millones de ataques de malware en el primer semestre del año. Cuidado, Sonic World está diciendo que acaba de lanzar una actualización de mitad de año de su informe a amenazas cibernéticas 2020 y encontró lo siguiente. Marzo fue el mes más crítico para México en ataques de malware, rebasando los 3 millones de intentos, mientras que Brasil en junio superó los 16 millones. 7% fíjense de los ataques de phishing utilizaron la pandemia del COVID como señuelo. Cuidado si les llegan mensajes, cuidado si les llega algo de el COVID, también hay que tener mucho cuidado. Virus, esta palabra lidera el top 5 de las palabras más utilizadas en ataques de phishing. 176% de aumento hubo en archivos maliciosos de Microsoft Office. Está grave la situación que se está viviendo en este momento en el tema del malware. Y bueno, saludo a todos los que nos están viendo a través de TikTok, también a los que nos están viendo a través de Facebook. Me despido de TikTok y más adelante continuaremos con ustedes.